¿Ya está todo previsto para las elecciones del domingo? Así es, como ustedes pueden haber visto, ya tenemos gran parte de las urnas listas para salir, que empiezan a salir el próximo jueves. Y, bueno, el tema de autoridades de mesas, la inmensa mayoría ya han sido ratificadas, porque de acuerdo a la disposición, las mismas autoridades que fueron el 14 de agosto lo tienen que hacer nuevamente ahora, solamente han sido reemplazadas aquellas que, por algún problema de salud, no lo pueden hacer ahora, pero bueno, todo lo demás está en marcha. ¿Cuántas mesas hay? 7.564 mesas. ¿En Córdoba? En fin, acá en la ciudad, y alrededor de unas 3.000 mesas. Y la particularidad, no la particularidad, sino para destacar que también tenemos elecciones en 11 localidades del interior, donde se eligen autoridades locales en forma simultánea con nosotros. La gran parte ya ha sido elegida conjuntamente con las elecciones provinciales o durante todo este ya año que venimos transcurriendo. Hay que recordar que en este caso no se va a usar boleta única, ¿verdad? Sí, igual que fue el 14 de agosto, se mantiene el sistema tradicional de boletas por partido, que en la inmensa mayoría de todas las mesas de la provincia van a ser o constar de dos tramos, tramo de presidente y de diputado nacional, salvo en aquellas localidades del interior, donde además van a tener las autoridades locales, esto es concejal, intendente y tribunales de cuenta. Se ha tratado de mantener siempre los mismos locales comerciales, las mismas mesas. Por lo tanto, yo les aconsejo a toda la ciudadanía de que no espere hasta el último momento, no espere hasta las 6 menos 5, o como yo he visto en la elección municipal, el día pasado aquí en la capital, que era las 6 menos un minuto, y había gente desesperada por llegar para poder, digamos, ingresar al local para poder votar.